Música Siempre ha sido nuestra sangre, ahora es nuestra la palabra Mucho tiempo José Ralo, ya era hora que se habla El libro ya no es más de los cantantes, nos toca a nosotros De ahora en adelante, hablar de lo que pasa debajo de la tierra Somos el mundo que se fue a la mierda Vivir para comer, comer para dormir, dormir para estar bien e ir a trabajar Soy el que estás de pie y con seguridad, detrás de la pared, lejos de la verdad Somos el que no eres más que lo que ahora estás haciendo Que salgarte y enfarte de tu corte y duñendo Salir a reventar, gritar contra el cemento Vivir sin libertad, mejor seguir muriendo Vivir sin libertad, mejor seguir muriendo Vivir sin libertad, mejor seguir muriendo Amigos, nuevamente con ustedes, Otra Mirada TV Con su programa Mesa Política En esta oportunidad vamos a tratar el problema El socorrido problema de la corrupción en el Perú Y nos acompañan hoy día los doctores Tenemos acá al doctor Julio Arbizu Y al doctor Carlos Rivera Julio, ¿a qué crees que se debe esta sensación popular que existe De que la lucha contra la corrupción no llega a ninguna parte? Y todos los sospechosos terminan caminando por la calle como si nada hubiera pasado Esta sensación de impunidad que hay en la opinión pública Bueno, Nicolás, yo creo que en verdad esta sensación tiene una base real A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la seguridad ciudadana Donde la percepción es bastante más alta que la realidad En el caso de la impunidad relacionada con casos de corrupción Pues sí, hay impunidad que está sostenida en varias razones En verdad, no solamente en ausencia de castigo Sino, por ejemplo, en un castigo benevolente En reparaciones civiles que se imponen con sentencias que son exiguas Y básicamente con un poder judicial y un ministerio público Que con algunos personajes que han gobernado especialmente Han sido especialmente también permisivos O sea, el problema existe El problema existe sin duda No sé si tenga las dimensiones de lo que percibe la gente Pero existe y existe intensamente Carlos, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo es la situación? Que como le decías a Julio, en realidad es un problema realmente existente Y yo a eso, a lo que ha dicho Julio, básicamente le agregaría un par de cosas Uno es una inmensa falta de voluntad política de la clase política gobernante Salvo este momento histórico del año 2001, 2002, 2013 En donde hubo efectivamente una voluntad de construir un sistema de corrupción Y de comprometerse política e institucionalmente a luchar contra ella Eso decreció y en los años siguientes prácticamente desapareció O sea, podríamos decir entonces Que el problema de la impunidad frente a la corrupción existe Y que las razones de fondo son políticas O sea, no judiciales, de sistema carcelario, sino políticas Yo creo que hay una conjunción de ambos factores De un lado, sí, evidentemente no hay voluntad de restablecer un sistema anticorrupción Que fortalezca la Procuraduría, fortalezca los órganos de control Fortalezca el Ministerio Público y que cree un sistema interoperable Y por otro lado, los operadores de justicia son cada vez más precarios En términos de fallar sin motivación En términos de proteger algunos personajes públicos Que tienen representantes en esas instancias Yo creo que hay una conjunción de ambos factores Pero, ¿tú crees, Carlos, que llegó a existir un sistema anticorrupción? A mí me da la impresión que se habló de un sistema anticorrupción En el momento de la transición del gobierno de Paniagua ¿Pero se logró establecer un sistema anticorrupción? Mi opinión es que sí, digamos, hay un momento que va entre inicios del año 2001 Hacia el año 2003, capaz 2004 En donde sí existe institucionalmente Porque creo que el Estado tiene la capacidad de formar una policía contra la corrupción Una fiscalía contra la corrupción Una procuraduría contra la corrupción Jueces y tribunales Es decir, sí existió Pero no solamente existió en el papel Sino que existió en la operación concreta Es decir, hubieron procesos Comenzaron a desfilar en el sistema judicial Personajes que no eran parte del paisaje judicial en el Perú ¿No es cierto? Se le abrió procesos a gente Que antes era parte de un poder corrupto Totalmente enquistado que nadie cuestionaba Eso funcionó Eso ahora formalmente existe Pero creo que lo que ha perdido es esa dimensión de coordinación Esa dimensión de tener un posicionamiento institucional Que tuvo hace más de una década Eso ha perdido Creo que Julio es testigo excepcional De que solamente los esfuerzos personales Logran sacar un poco la cabeza Pero no podemos hablar de que ahora exista Lo que hace un tiempo atrás funcionó Y digamos que yo siento que hay un respeto Por esa idea o ese sistema inicial Como que ya no hay temor Pues a que te metan preso Digamos a que te vaya mal En todo caso si tienes suerte te escapa ¿Cómo podríamos recomenzar el trabajo? O volver a potencializar eso que Carlos nos dice existe formalmente Pero está disminuido en la práctica Yo creo Nicolás que Primero hay que diferenciar el fenómeno de los noventos Es decir, allí existió una organización criminal Que capturó todas las instituciones del Estado Todas En todas tenía representantes La cúpula de esta organización criminal Y hoy no hay esa organización criminal Es decir, hay núcleos segmentados de corrupción Que son un poco el remanente de esa organización Pero no, digamos, el combate Pero da la impresión que como que se quisieran comer el Estado A veces da la impresión como que casi Se comen el Estado Sobre todo en regiones ¿No es cierto? Allí empiezan a gestarse pequeñas organizaciones Que en alguna medida se comunican entre sí también Pero me refiero a que no hay una organización criminal Digamos, holística Que la haya capturado todas Claro, Claudino Montesinos, Alberto Fujimori Exacto, no se responde a una sola A una conducción bicéfala Como en ese caso Entonces el combate es diferente también En ese momento había que Y se hizo, de hecho Había que reformar algunas leyes Había que promulgar otras El Parlamento en ese momento funcionó De acuerdo a las necesidades del Estado O sea, durante el gobierno de Toledo básicamente Durante el gobierno de Toledo Y el gobierno de Transición de Dolinquipaniagua Hoy lo que se necesita es otra cosa Es inteligencia Es conocer las prácticas Los tipos de corrupción Y enfrentar esas prácticas Por ejemplo Hay una cosa muy elemental Si podemos saber, por ejemplo Que las tasas de incidencia máxima De tipos de corrupción Están relacionadas con Colusión y peculado Que son mala administración de fondos de los valores públicos O mala intención en la compra O adquisición de bienes del Estado Pues ponemos los reflectores sobre administración de fondos Y sobre el control que debe haber Sobre las compras del Estado Así de simple debería ser Pero yo regreso al tema de la voluntad política Porque yo veo a Digamos, sin hablar mal de nadie Pero yo veo a distinguidas personas Que son nombradas Ministro del Interior Ministro de Justicia Con buenos currículums Con buenas referencias Y que de repente en la función Van desapareciendo Bueno, tú has sido más malo de lo que yo iba a decir Yo les decía Que se iban despintando Y se quedan desapareciendo En fin La cosa es que Obtenemos poco De lo que creíamos Que íbamos a obtener De esas gestiones Bueno, tu caso yo creo que es No por ti Sino por el contexto En el que estabas El contexto institucional Entonces me refiero A que hay un Un universo mayor Que es el que hace Que se diluyan Estas personalidades Si quieres Que en un programa De gobierno Ahora que se viene El 2016 Y tenemos elecciones Generales nuevamente En el sector justicia En el sector De combate a la corrupción ¿Qué cosas deberíamos Esperar los ciudadanos Que nos ofrezcan Los que Nos dicen Que nos van a gobernar Como Como un síntoma De que las cosas Empezarían a cambiar Mira Primero que tomen La decisión De ponerlo en el papel Otra cosa es que lo hagan Y ahí yo tengo mis dudas Porque En realidad Todos los candidatos Que más o menos Tienen alguna opción Están judicializados O a punto de ser judicializados Por temas que comprometen Asuntos de Principalmente De lavado de activos O delitos de corrupción Por lo tanto Están jalados Están jalados Y por lo tanto La voluntad política Que puedan tener Hay que mirarla de reojo Pero ese es Un tema elemental Lo otro es la estrategia Es decir, Julio plantea Un tema fundamental Ha cambiado la forma De como la gente Sustrae dinero del Estado ¿No es cierto? Y creo que no hay Ninguna idea Y el tema de Ancash El tema de Este De De Cajamarca El tema de Ayacucho O Madreos Ha dado la visión De que hay Un nuevo esquema De robar en el Estado Pero frente a eso El Estado no tiene Ninguna idea De como enfrentarlo Este Por lo tanto No basta simplemente Ahora hacer una declaración Porque la corrupción Es un fenómeno Real De impacto De sustracción De fondos públicos De que la gente Se mete E invierte Grandes cantidades De dinero Porque sabe Que en cuanto a uno Va a recuperar De esos fondos Por lo tanto Yo me quedaría Pero por lo tanto Por supuesto que sí Por lo tanto Yo me quedaría No creo que aquí sea Tengamos la capacidad De hacer grandes Reformas institucionales En tema de la lucha Con la corrupción Yo me quedaría Con dos o tres Asuntos muy puntuales Uno Sigo pensando Que la procuraduría Ante corrupción Es una pieza Fundamental Eso está en el Ministerio de Justicia En el Ministerio de Justicia Sí El papel que tú tenías Yo creo que Claro Yo discrepo un poco De lo que dice Carlos En el sentido De que Sí hay pues De hecho Sí se presentaron Una serie de programas De incluso proyectos legislativos Pero más allá De los proyectos legislativos Desde el ejecutivo Desde la procuraduría Específicamente No voy a hablar De mi gestión exclusivamente Sino Esto ha sido sostenido También Por los procuradores Que me sucedieron O me sucedieron Básicamente Se trata de Identificar tipologías O sea No podemos Es lo que ha ocurrido Desde el 2005 En adelante Hasta el 2011 No podemos ir dando Palos de ciego Sin saber Cuál es la dimensión De la corrupción Que se presenta en regiones Nosotros en el 2012 En la procuraduría Advertimos por ejemplo Que en Ancash Había más casos De corrupción Que en todo Lima En Ancash Y sin embargo En simultáneo En el Parlamento En la Comisión de Presupuestos Se premiaba al señor César Álvarez Presidente del Gobierno Regional De Ancash En ese momento Por ser el que mejor Y más ejecutaba Los fondos Julio se me permite Pero eso significa Por ejemplo Que ahí Si estaba funcionando La procuraduría Estaba funcionando El Ministerio Público Pero claro En las cabezas Tenías Enquistado Gente coludida Con la corrupción Que se estaba persiguiendo En Ancash Por cierto Hay un problema Institucional Muy complejo Nosotros hicimos un informe Que ustedes deben conocer Que está en la página Todavía Felizmente se preserva En la página web En el Ministerio de Justicia Donde dábamos cuenta De todo este fenómeno Cómo estaba empezando A gestarse Este tipo de corrupción En las regiones Y cuál era la solución Es decir Es decir Cómo teníamos Que llegar A establecer tipologías Incidencia De estas tipologías Cómo estaban relacionados Estos tipos de corrupción A las actividades económicas De cada región No es lo mismo Ancash Donde hay un intenso Sistema De contrataciones públicas Con Madre de Dios Donde hay temas De tala ilegal Por ejemplo Concluyendo Diríamos entonces Que Ha habido actividad En el momento De la transición Por establecer Un sistema Que este sistema Ha ido perdiendo energía Que han habido Esfuerzos puntuales Pero que paradójicamente Los responsables políticos Son los que han bloqueado Estos esfuerzos Así es Le han quitado el piso A quienes estaban parados Intentando hacer Algún tipo de lucha Contra la corrupción Una sola frase O una sola idea Para concluir Si ustedes Tuvieran que aconsejar A algún candidato Para las próximas elecciones ¿Cuál debería ser La frase El enfoque La idea En la lucha Anticorrupción? Julio Ruiz Yo creo que tienen que Comprarse el pleito Caiga quien caiga O sea Lo que ha pasado aquí Es que No ha habido voluntades Porque estas personas Se han sentido amenazadas Por instituciones Como la Procuraduría Y eventualmente O sea un candidato De los Nes Digamos Si, si sin duda Con una voluntad Si, a mí me parece Que La La necesidad De que las instituciones Que funcionan Actúen de manera independiente Y que no se les meta la mano Como se dice Para neutralizarlas Para Este Morigerar Las acciones correctas Y positivas Que todavía Se están haciendo Se les dé garantías De que pueden llevar adelante Eso solamente Eso solamente es posible Si es que hay un compromiso Institucional Del Estado En términos de Voluntad política Respaldo político Dinero Porque digamos Esto no es solamente Una cuestión De un grupo De amigos Bien intencionados Dinero Y dotar De organización Y respaldo estatal A todo eso Bien Amigos Ha sido este Otro programa De Otra Mirada TV En su mesa política Las gracias a los doctores Julio Arbizu Y Carlos Rivera Será hasta otro momento